El día 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza, se trata de una fecha simbólica en la historia de nuestro país. Si aún no te queda claro el significado de dicha conmemoración, quédate con nosotros para entenderla de una forma sencilla. Esta fecha es mejor conocida como el Día de la Raza y representa el inicio de la conquista del continente americano por los españoles. Propiciándose el intercambio cultural, comercial y religioso. Desde España, los reyes Isabel I y Fernando V apoyaron el proyecto de Cristóbal Colón para explorar rutas marítimas hacia el occidente, para encontrar tierras ricas en especies y tesoros. Los reyes españoles nombraron a Colón como almirante, virrey y gobernador de aquellas tierras que pudiera descubrir. Además le otorgaron el derecho a recibir las ganancias que se pudieran obtener. Así, un 3 de agosto de 1492, partieron del puerto de Palos tres barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, al mando de Cristóbal Colón. El viaje tuvo una duración de 70 días, hasta que finalmente, una mañana del 12 de octubre, llegó el glorioso momento en el que Rodrigo de Triana, vigía de la Pinta, gritó que a lo lejos podía ver la tierra. Con este hecho, los españoles lograron establecerse en el Caribe para marcar la conquista del continente americano. En México, en el año de 1929, el Congreso aprobó que el día 12 de octubre se celebrara el Día de la Raza y Aniversario del Descubrimiento de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!